Las autoridades de salud de El Salvador continúan haciendo el llamado a la población para que no bajen la guardia, pese a una reducción de casos por COVID-19 que se han registrado en los últimos meses del año 2021. Sin embargo, durante las festividades que se realizan en el mes de diciembre, quisimos conocer la opinión de la población de la Unión si están cumpliendo las medidas de bioseguridad. ¿Qué es la opción de las personas? Porque las medidas que se pueden tomar, más o menos creo que ya estamos abiertos. Por ejemplo, yo ando mi mascarilla, yo ando mi alcohol gel, y al llegar a mi casa me lavo mis manos y me cambio yo ropa, o sea que me baño o algo así que se diga. Algunos opinan que ante la situación que enfrenta el país por el COVID-19, es inapropiado hacer fiestas o celebraciones debido a que muchas personas no están implementando las medidas de bioseguridad. Yo creo que si hay bastantes aglomeraciones de gente, los casos sí, bueno, pueden continuar bastante los casos, pero si la gente se ha protegido o se ha vacunado, entonces ya ahí se van a detener un poco. Con respecto a estas fiestas que acaban de pasar, ¿qué opina usted acerca de la aglomeración? Bueno, la gente fue inconsciente con respecto a lo que pusieron aquí las fiestas, porque hay bastante gente que también se ha quitado la mascarilla y no se ha protegido muy bien. Y eso también implica que también la otra gente que se ha vacunado también puede contagiarse debido a eso. Pese a lo expresado con respecto a la celebración de las fiestas de Navidad y fin de año, en medio de una pandemia que sigue afectando a nivel mundial, son conscientes que cada persona es responsable de aplicar las medidas de bioseguridad. Se va a poner más difícil, porque las aglomeraciones de personas pues hace de que vuelva más casa. Me parece que va a estar más grave la cosa. ¿Alguna recomendación que le quieras hacer a las personas? No, pues que se mantengan en casa es lo mejor que pueden hacer, porque andar mucho así trae más consecuencias. Aunque la mayoría de la población ya posee primera, segunda y hasta tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, los titulares de salud continúan haciendo énfasis a la población para que no bajen la guardia y durante estas festividades de fin de año continúen acatando las medidas de bioseguridad. Informó Paranoti 9, Kenancy Velásquez.